Bueno, mira, la administración pública comienza en una etapa de paz, de tranquilidad, de buenos deseos para todos por el inicio de este año. Y bueno, pues con mucho entusiasmo por trabajar. ¿Cuáles son los proyectos que tiene usted para el municipio de San Ignacio? Eh, los proyectos que tengo para el municipio de San Ignacio, pues bueno, son muchísimos, muchísimos proyectos. Porque un gobierno que no tiene proyectos, pues es mucho, muy difícil que pueda, que pueda avanzar. Tenemos proyectos de mejorar la infraestructura educativa porque le hace falta. Tenemos proyectos también de estar mucho, 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 muy pendiente y cuidar en todas las áreas lo que nos corresponde aquí al ayuntamiento y estar en muy buena coordinación con el Estado y con la Federación para los temas de salud. También nos compromete mucho y vamos a entrar muy fuerte con todos los proyectos que generan empleo. Este municipio, su característica ha sido ganadero y ha sido minero, pero más que todo la actividad que tiene San Ignacio es muy relacionada con la ganadería, por lo que también vamos a trabajar en muchos proyectos que estén relacionados con la agricultura y la ganadería a través de la administración a través de las delegaciones federales y también de las secretarías estatales. ¿La administración pública municipal? Bueno, la administración pública municipal, la recibo. Como lo comenté el día 31 de diciembre, en muy buenas condiciones, la paramunicipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Y también lo que, de acuerdo a las pláticas que tuvimos con el presidente municipal saliente, la única dirección que se nos entregó en tiempo y forma y en buenas condiciones, fue la dirección de obras públicas. Los demás, pues apenas están entregando y todavía no puedo hacer una evaluación exacta o correcta hasta que no nos terminen de entregar. De los servicios públicos que tiene el municipio, ¿en qué condiciones se recibe? Y si esos son malos, ¿de qué manera se le va a dar respuesta a la sociedad en lo inmediato? Bueno, pues es un compromiso que tiene la administración municipal de dar y de brindar en muy buen estado y en condiciones los servicios públicos que tiene la cabecera municipal, igual que las sindicaturas y las demás comunidades. Ahorita ya se está precisamente trabajando, se está trabajando en el raspado de calles, en la recolección de basura, en revisar a todas las luminarias que ya no encienden, en los servicios de agua potable y alcantarillado que están en malas condiciones. Inclusive el fin de año pasamos como tres días sin agua aquí en la cabecera municipal por los cortes que se habían hecho de energía eléctrica a la bomba con la falta de pago. Que afortunadamente llegamos a pláticas con la Comisión Federal de Electricidad y el día primero de este año se pusieron en servicio los sistemas de bombeo de la Junta Municipal de Agua Potable. Y también te puedo dar con mucha satisfacción una buena noticia de que nosotros ofrecimos que una prioridad de este gobierno era estar mucho muy pendiente de las colonias con obras y con servicios. Y hoy precisamente damos el banderazo para el inicio de una calle de la colonia, de una de las colonias que existen aquí en el municipio de San Ignacio, donde vamos a pavimentar con concreto hidráulico toda una calle con recursos federales que a través de que la diputada federal, Francisca Corrales, gestionó y ya nos llegó a ese recurso para iniciar la obra. El plan de los primeros 100 días del gobierno, ¿qué más se va a prioritar? Tenemos algunas cosas muy importantes, también como el reencarpetamiento y la ampliación de la carretera San Ignacio a la México 15. Y así como el cambio de luminarias y otras calles que todavía no se nos han autorizado, pero que tenemos la confianza de que para los 100 días las vamos a tener ya autorizadas y terminadas. Muy bien.